No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos Amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar correr Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tu mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Conto del alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar correr Sobre de mi cadáver dejar correr Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tu mueres primero yo te prometo Si tu mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Conto del alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si tu mueresową Salta sangre del corazón Pidan, pidan ¿Ah sí? ¿Y por qué el mío? Pidan, 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 pidan Al cálculo yo voy a cantar la que yo quiera hasta aquí ahora les dieron permiso porque a mí no ¿a poco se la saben? madre santísima a ver la primera ¿quién me pidió una por ahí? esto es para los ardidos salud ¿quién me la pidió esta? a ver ¿es dedicatoria o es porque le gusta? eso es todo podrás tener mucha suerte podrás andar por el mundo destrozando corazones podrás hacer lo que quieras podrás tener mil amores pero este que estás dejando aunque quisieras aunque quisieras no lo recordes tú sabes ya te lo dije una vez si yo no te causo penas no quiero que me las dé no te sabrás como están tú ya conoces mi vida no te lo dije una vez a veces no te llores no te llores si viene otra y te canta tú sabes ya te lo dije una vez si yo no te causo penas no quiero que me las dé muchas gracias muchas gracias nunca pensé que algún día tú me pagarías tú me pagarías con una traición tu falso amor me dejó herida del corazón con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar y me dejaste recuerdos que nunca en la vida lo sé de olvidar juraste que me querías poniendo la mano en el corazón tus promesas de amor me llenaron de ilusión cuando más segura estaba me diste en el alma el golpe traidor por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo lo juro por Dios nunca pensé que algún día que tú me pagarías con una traición con una traición tu falso amor me dejó herida del corazón cuando más segura estaba me diste en el alma el golpe traidor por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo tendrás tu castigo la juro por Dios creí que tu vida era mía creí que tu vida era mía como yo como yo te quiero a ti canté la ilusión de mi anhelo y hubo sol en mi cielo y alegría y alegría de vivir después mi canción se hizo triste lloré cuando yo te perdí creí 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 que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti por qué por qué me dejas con el alma en tristecidad por qué me dejas y te alejas de mi vida si tú bien sabes que te vas y yo me muero por qué me dejas ángel mío si yo te quiero el sacrificio del amor es el olvido no no sacrifices en sus garras mi querer si tú te llevas lo mejor que yo he vivido la humedad de tus besos va en mi ser Rebozó 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 De Santa María Fácil Que bailan llenas de alboros Entre los encantos mil de mi vaquería Al barranas blancas rocas de los pozos La ciudad de paja de la tierra mía Al barranas blancas rocas de los pozos La ciudad de paja de la tierra mía Ya voy a olvidar Zapatos de raso bordados de sedón Me voy a confiar Por ser más gracioso, más lindo tu paso Y será más fácil para Zapatas Vámonos a la jarana Vamos a ganar lugar Que hoy en la noche y mañana Tendremos que zapatear Tanta tu terno bonito Y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada Cuando bailes ¡Muy bonito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La zapatita ya! ¡Muy bien! ¡No te vayas que vas a zapatear hijo! ¡Vas a zapatear Ricardo! Ahora mi tanque de oxígeno por favor ¡Muy bien! ¡Chavo en mitad! Zapatos de raso bordados de sedón Me voy a confiar Porque encontrarás tu otro, maldito tu pasión Y serás más fácil para zapatear Ayer Desde que voy junto a ti La tierra que yo piso es como espuma Desde que voy junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura No es todo en realidad, pero tan luz Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Amor Desde que voy junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti No sé por qué los hombres llorarán Yo solo en este mundo tengo miedo Del día que tú no regreses más Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, andando de tu mano El mundo es ideal Amor ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Amor Amor Otro amor se fue metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie Nadie da pasos en balde Ni alguien viva Ni alguien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar No me gustan las mancuernas No me gustan las mancuernas Ni querer a dos Nadie Nadie da pasos en balde Ni alguien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también, yo también quiero ganar No me gustan las mancuernas Que me vas a dar si vuelvo Que merezca el sacrificio Cuando lo estaba queriendo Cuando lo estaba sintiendo Tobito mío Lo vi partir Me juró que regresaba Pero todo era mentira Porque ya su alma No era de mí En la noche silenciosa Nos miramos Frente a frente Sin hablar Él me lo dijo de pronto Que olvidará su cariño Que no me quería engañar Fue bajo del crucifijo De la torre de una iglesia Cuando la luna Nos alumbró Yo lo estreché Entre mis brazos Con ganas De retenerlo Pero el orgullo Me lo infirió Ya sola Frente a la iglesia Y llorando Y llorando Ante el Cristo Y al implorar Y al contemplar mi tristeza El crucifijo El crucifijo de piedra También se puso a llorar No sé por qué has dicho ¿Qué has visto en mis ojos? Que estaba llorando De celos por ti Por más que me veas A veces llorando No creas que siento El amor que perdí La prueba bien clara Esta tarde has tenido Pasaste con otra Pasaste con otra Por verme sufrir Y en vez de enojarme Como tú has creído Di vuelta la cara Y me puse a reír Si lloro no creas Que es por tu cariño Que ya lo he perdido No vale la pena Derramar más lágrimas Por un amor Ya lloré bastante Cuando imaginaba Que me olvidarías Antes sí lloraba Pero ya no lloro Por tu corazón Pero sí me acuerdo De aquellos momentos En que me decías Que me amabas Mucho con toda la fuerza De tu corazón Pero no lo creas Que he sido tan tonta Que has vencido mi alma Nunca te he querido Para qué negarlo Yo no quiero tu amor No sé por qué has dicho Que has visto en mis ojos Que estaba llorando Ves celos por ti Por más que me veas A veces llorando No creas No creas que siento El amor Que perdí La prueba bien clara Esta tarde has tenido Pasaste con otra Por verme sufrir Y en vez de enojarme Como tú has creído En mi vuelta la cara Y me puse a reír Si lloro no creas Que es por tu cariño Que ya lo he perdido No vale la pena Derramar más lágrimas Por un amor Ya lloré bastante Cuando imaginaba Que me olvidarías Antes sí lloraba Pero ya no lloro Por tu corazón Pero sí me acuerdo De aquellos momentos En que me decías Que me amabas Mucho con toda la fuerza De tu corazón Pero no lo creas Que he sido tan tonta Que has vencido mi alma Nunca te he querido Para que negarlo No quiero tu amor No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Yo sufro lo indecible Si tú entristeces No quiero que la duda Te haga llorar Hemos jurado Amarnos hasta la muerte Y si los muertos Y si los muertos Amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar correr Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todos se enteren De tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con todo el alma Llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar correr Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todos se enteren De tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con todo el alma Llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón Del corazón Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni como te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción Que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas Nada más Te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas Te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo No me acuerdo ni como te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción Que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas Nada más Te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas Te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Creí Creí Que tu vida era mía Y que tú me querías Y que tú me querías Como yo Te quiero a ti Canté La ilusión de mi anhelo Y hubo sol en mi cielo Y al día De vivir Después Mi canción Se hizo triste Lloré Cuando yo te perdí Creí 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 Que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo Te quiero a ti Porque me dejas Con el alma En tristecidad Porque me dejas Y te alejas De mi vida Si tú bien sabes Que te voy Si yo me muero Porque me dejas Ángel mío Si yo te quiero El sacrificio Del amor Es el olvido No sacrificio No sacrificies En sus carras Mi querer Si tú te llevas Lo mejor Que yo he vivido La humedad De tus besos Va en mi ser Nunca pensé Que algún día Que tú me pagarías Con una traición Tu falso amor Me dejó Herida del corazón Con tus ardientes Pericios Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste Recuerdos Que nunca en la vida Los debí olvidar Juraste Juraste que me querías Poniendo la mano En el corazón Tus desprometas De amor Me llenaron De ilusión Cuando más segura Estaba Me diste en el alma El golpe Traidor Por lo que hiciste Conmigo Tendrás tu castigo Lo juro Por Dios Nunca pensé Que algún día Que tú me pagarías Con una traición Tu falso amor Tu falso amor Me dejó Herida del corazón Cuando más segura Estaba Me diste en el alma El golpe De traidor Por lo que hiciste Conmigo Tendrás tu castigo Lo juro Por Dios Que me vas a dar Si vuelvo Que merezca El sacrificio Porque el día Que nos dejamos Lo entendí Como el final Presumías 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 De amores nuevos Yo no sé Si para herirme Si lo hiciste De a mentiras Yo si lo hice De verdad Mientras tú salías De mi alma Otro amor Se fue metiendo Y se me hace Muy difícil Olvidarlo Y regresar Pero déjame Pensarlo Aunque no Prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime Que me vas a dar Nadie da Pasos en balde Ni hay quien Viva de ilusiones Si otras ganan Por lo que hacen Yo también Quiero ganar No me gustan Las mancuernas Ni querer a dos A un tiempo Quien le sirve A los amores Con alguno Queda mal Pero déjame Pensarlo Aunque no Prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime Que me vas a dar Nadie da Pasos en balde Ni hay quien Viva de ilusiones Si otras ganan Por lo que hacen Yo también Yo también Quiero ganar Que me vas a dar Si vuelvo Que merezca El sacrificio Eso no Que easy Tu esperes Tu esperes Que me vas a dar Te has acostumbrado muy mal y ya me tienes cansada Así no voy a continuar, contigo no va más Un amor a media jamás, si no eres mío no vale Imagino que hay alguien que me roba tus besos y no voy a compartir mi amor con nadie Te has acostumbrado muy mal y te ríes de mí, de mi amor tan sincero Pero se te olvida querido, quien la se las paga, no juegues con fuego Te has acostumbrado muy mal y al amor que te di le has clavado una espina Pero yo sé que algún día con el alma herida me vas a llorar Te has acostumbrado muy mal y ya me tienes cansada Así no voy a continuar, contigo no va más Un amor a media jamás, si no eres mío no vale Imagino que hay alguien que me roba tus besos y no voy a compartir mi amor con nadie Te has acostumbrado muy mal y te ríes de mí, de mi amor tan sincero Pero se te olvida querido, quien la se las paga, no juegues con fuego Te has acostumbrado muy mal y al amor que te di le has clavado una espina Pero yo sé que algún día con el alma herida me vas a llorar Pero yo sé que algún día con el alma herida me vas a llorar Un día con otro Mi suerte cambiará Ahora me encuentro en la desgracia y fui perdido Un día con otro La suerte andará conmigo Y entonces de tu amor disfrutaré En tu casa no me quieren por borracho y muy perdido Dices que ya no me quieren por borracho y muy perdido Dices que ya no me quieres porque soy enamorado Un día conmigo Un día con otro La suerte andará a mi lado Un día con otro La suerte andará a mi lado Y entonces de tu amor disfrutaré Un día con otro La suerte andará a mi lado La suerte andará a mi lado Ahora es tiempo La suerte andará a mi lado La suerte andará a mi lado La suerte andará a mi lado Voy a hacerlo valer en la vida La suerte andará a mi lado Cuando me hablen de amor Ya ahí está la puerta Y aquí tu maleta Tu ropa de viaje Tu disfraz De poeta No vale la pena Decirnos adiós Como era tu nombre Ya se me olvidó Ya se me olvidó Puedes irte no más Yo te confieso La lección que contigo aprendí No tiene precio Me gradué con la nota mejor Licenciada con premio de honor Voy a hacerlo valer en la vida Cuando me hablen de amor Ya ahí está la puerta Y aquí tu maleta Tu ropa de viaje Tu disfraz De poeta No vale la pena Decirnos adiós Como era tu nombre Ya se me olvidó Ya ahí está la puerta Y aquí tu maleta Tu ropa de viaje Tu disfraz De poeta No vale la pena Decirnos adiós Decirnos adiós Como era tu nombre Ya se me olvidó Ya ahí está la puerta Y aquí tu maleta Tu ropa de viaje Tu disfraz De poeta No vale la pena Decirnos adiós Como era tu nombre Cada respuesta Habla por sí sola Tu indiferencia Tu indiferencia Confunde mis horas Si para ti Yo fui juego prohibido Hoy soy quien te pregunta No sé que te has creído Estoy sumando Y no me da la cuenta Te di mi vida Y tus promesas muertas Arrepentido Vuelves a buscarme Y hoy soy Quien te pregunta ¿Qué tienes para darme? Debo contar Debo contar hasta bien Antes que me vuelva loca No fue tan claro este amor Si tus brazos son de otra Debo contar hasta bien Debo contar hasta bien Por temor a perdonarte Tú nunca supiste ver Que yo nací para amarte No estoy llorando No vales la pena No vales la pena No vales la pena Voy a seguir Pagando esta condena Si por ser libre Sola He de quedarme Hoy soy Quien te pregunta ¿Qué harás para olvidarte? ¿Qué harás para olvidarte? ¿Qué harás para olvidarte? Debo contar hasta bien Antes que me vuelva loca No fue tan claro este amor Si tus besos son de otra Debo contar hasta bien Por temor a perdonarte Por temor a perdonarte Tú nunca supiste ver Que yo nací para amarte Debo contar hasta bien Antes que me vuelva loca Antes que me vuelva loca No fue tan claro este amor Si tus besos son de otra Sé que no me queda ni un diluto Ni uno más Que voy muriendo Y me sostengo por vivir Vivir por esperar Vivir por esperar Que tú regreses A este cuerpo Que sin ti Apenas puede respirar Sé Que mis sentidos Van perdiendo habilidad Habilidad Que me enseñaste a desbordar Sin ti Sin ti no sé sentir Sin ti no sé sentir Toda la magia Que tus manos saben dar Y que perdí sin ti Tal vez hoy Tal vez hoy Pertenezcas solamente A tu pasado Tal vez hoy Soy una más Que no dejo en ti Pena ni gloria Un documento accidental Un documento accidental Que has encontrado Y vuelves a perder De pronto en tu memoria Sé Sé Que no me queda Ni un minuto Ni uno más Que voy muriendo Y me sostengo Por vivir Vivir por esperar Vivir por esperar Que tú regreses A este cuerpo Que sin ti Es una barca Que se pierde en alta mar Es navegar y navegar Buscando puertos sin hallar Es navegar y navegar Vivir sin ti No me lo digas por favor Porque ya puedo adivinar En tu mirada Tan fugaz Que me de miedo Por lo que puedo sospechar Algo tú quieres terminar Pero te asusta Decidirte hablar primero No me vayas a quitar El mundo entero No me digas que te vas Porque me muero Dime si esa es la razón Por la cual miras con dolor Como si fueras a matar Lo más sincero Dame la bendición De la esperanza Aunque es una mentira Que no alcanza Tu mirada Comprendí que todo Todo terminó Solo me resta el dolor No me lo digas por favor Porque ya puedo adivinar En tu mirada En tu mirada En tu mirada Tan fugaz Que me de miedo Por lo que puedo sospechar Algo tú quieres terminar Pero te asusta Pero te asusta Decidirte hablar primero No me vayas a quitar El mundo entero No me digas que te vas Porque me muero Dime si esa es la razón Por la cual miras con dolor Como si fueras a matar Lo más sincero Dame la bendición De la esperanza Aunque es una mentira Que no alcanza Tu mirada Comprendí que todo Todo terminó Solo me resta el dolor Dame la bendición De la esperanza Aunque es una mentira Que no alcanza Tu mirada Comprendí que todo Todo terminó Solo me resta el dolor Dame la bendición Dame la bendición De la esperanza Aunque es una mentira Que no alcanza Tu mirada Comprendí que todo Todo terminó Me dices que fui La peor de todas La peor de todas Que arruiné tu vida Y maldices el día En que fui tu sombra Me dices que fui Una mala aurora Una mala aurora Despreciable Resumida Una traidora Yo soy la mala de esta novela La que tu vida llenó de penas Yo soy la mala de esta novela Fiera en las noches De luna llena Pero no saben que eso es mentira Que simplemente Yo estoy herida Que por haberte querido tanto Sola y vacía Me fui quedando Porque a tu lado he sufrido tanto Que ni siquiera Me he quedado llanto Me dices que fui La peor de todas Que no te intereso Que no valgo nada Que soy perdedora Me dices que fui Una infiel traidora Arrogante Aburrida Mala señora Yo soy la mala de esta novela La que tu vida llenó de penas Yo soy la mala de esta novela Fiera en las noches De luna llena Pero no saben que eso es mentira Que simplemente Yo estoy herida Que por haberte querido tanto Sola y vacía Me fui quedando Porque a tu lado he sufrido tanto Que ni siquiera Me queda llanto Yo soy la mala de esta novela La que tu vida llenó de penas Yo soy la mala de esta novela Fiera en las noches Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas a ir Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Me pasé la noche Que muy tristes hoy se van Mis mañanas si te vas ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Se hará una eternidad ¿Hasta cuándo volverás? Ya lo sé mi amor Que te vas a ir Que ha llegado la hora De decirnos adiós Que deseo buena suerte Hasta nunca terminará Adiós amor Adiós amor Adiós amor Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi alma Adiós amor 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 que yo piso es como es tu mar, desde que voy junto a ti, la noche más oscura tiene luz, yo pienso que la vida no es tan dura, no es todo en realidad, me lo dan tú, andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, amor. Desde que voy junto a ti, mis ojos se han secado por completo, desde que voy junto a ti, no sé por qué los hombres llorarán, yo solo en este mundo tengo miedo, del día que tú y yo regreses más, andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, andando de tu mano, el mundo es ideal, amor. Nada más ardiente, como el fuego de tu piel, nada más completo, que una entrega de los dos, y nada más profundo, que tu forma de dar amor, y nada más romántico, que una caricia al despertar, y la ternura de tu mirada, nadie antes que tú, lleno mis horas de ilusión, nadie antes que tú, me ha dado tanto sin pedir, nadie antes que tú, encendió en mi corazón, la llama de este fuego, que se agita sin cesar, se apagaría, lejos de ti. Por amor es como tú, vale la pena vivir, por amor es como tú, nace el sol cada mañana, por amor es como tú, todo el tiempo es primavera, por amor es como tú, el dolor es esperanza, por amor es como tú, tengo un sueño aquí en mi piel, y aprendí a ser feliz, por amor es como tú. Nadie antes que tú, lleno mis horas de ilusión, nadie antes que tú, me ha dado tanto sin pedir, nadie antes que tú, encendió en mi corazón, la llama de este fuego, que se agita sin cesar, se apagaría, lejos de ti. por amor es como tú, por amor es como tú, por amor es como tú, nace el sol cada mañana, por amor es como tú, todo el tiempo es primavera, por amor es como tú, por amor es como tú, por amor es como tú, tengo un sueño aquí en mi piel, y aprendí a ser feliz, por amor es como tú, por amor es como tú, por amor es como tú. Por amores como tú De vivir Tú que rezas que siempre has sido bueno Tú que rezas que no manchas nuestro amor, amor Ruega por mí, ruega por mí Siempre que estés solo, hazlo por mí Ruega por mí, ruega por mí Siempre que estés solo, hazlo por mí No es tanto culpa tuya, no es tanto culpa mía El destino se ha volcado contra mí El amor que tú me has dado, el amor que yo te he dado No debe de terminarse jamás, si te quiero Tú que rezas que siempre has sido bueno Tú, tú que rezas que no manchas nuestro amor, amor Ruega por mí, ruega por mí Siempre que estés solo, hazlo por mí Ruega por mí, ruega por mí Siempre que estés solo, hazlo por mí Ruega por mí, ruega por mí En esta ocasión el día, era gris Ruega por mí, ruega por mí Ruega por mí Para encontrar perdón Ruega por mí 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 Y qué te pasa Qué sucede A los dos Si no me quieres Dilo ya Dime adiós Si hay un nuevo amor A la que quieres más que a mí, nada te más te comprendo Vete ya, 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 es lo mejor Hay algo en ti, que no me quieres decir Hay algo, di, no debes callar ¿Y qué te pasa? ¿Qué sucede a los dos? Si no me quieres, dilo ya, dime adiós Si hay un nuevo amor, a la que quieres más que a mí Nada te más te comprendo Vete ya, 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 es lo mejor No, no te vayas por favor, no me debes de dejar Nuestro amor hay que salvar Dices que te vas y que me dejas Dices que de mí tienes mil quejas Y que no me quieres ir Te vas, pero te arrepentirás Mi cariño es solo tuyo, no hagas caso a los demás Haz un recuento de cuando vivías conmigo Piensa en lo mucho que te amé y en lo que digo Recapacita y verás que no te miento Lo que te digan de mi vida Nada es cierto Te vas, pero te arrepentirás Reflexiona que aún es tiempo Nuestro amor aún ha muerto Y lo podemos salvar Recapacita y verás que no te miento Lo que te digan de mi vida Nada es cierto Te vas, pero te arrepentirás Te vas, pero te arrepentirás No te arrepentirás Lo que te arrepentirás Chiegas, por favor, te arrepentirás Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle... 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Flowers Audio ¡Gracias por ver el video!